El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ya nombró a las y los 918 miembros de los 153 consejos electorales municipales en cumplimiento a la actividad número 16 del calendario electoral para las elecciones municipales 2022, que se realizarán este próximo 6 de noviembre. Las personas nombradas que representan a todas las organizaciones políticas legales del país fueron presentados en sus respectivas ternas por los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos entre el 8 y el 13 de septiembre. De acuerdo a la cantidad de municipios que componen un departamento, se nombra a la mitad de los consejos electorales presididos por mujeres y a la otra mitad presididos por hombre. Si la cantidad de municipios del departamento es impar, entonces de acuerdo a la ley se nombra a la mitad más uno presidido por mujeres, aplicando a partir de ahí el mecanismo de alternancia de género, que asegura equidad tanto en los cargos de propietarios como de suplentes. Por tanto, donde los consejos electorales municipales son impares, se nombró al 50% más uno presidido por mujeres, es decir, que de los 153 cargos de presidentes o presidentas, 79 corresponden a mujeres y 74 corresponden a hombres. En este sentido, para la conformación de los 153 presidentes y presidentas, 153 primeros miembros y 153 segundos miembros, se nombraron en total a 459 mujeres y 459 hombres entre propietarios y suplentes. La asignación de presidentes y presidentas y primeros miembros de los consejos electorales municipales y sus respectivos suplentes fue distribuido entre los partidos políticos que obtuvieron el primer y segundo lugar en las últimas elecciones generales 2021, por lo que se nombraron 306 ciudadanas y ciudadanos como segundos miembros entre propietarios y suplentes quienes quedaron distribuidos entre los demás partidos políticos y alianzas de partidos políticos participantes. El próximo 21 de septiembre se tomará posesión de los consejos electorales municipales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.